...los temas, 20 años de cárcel para Marcelo Paravicini, este sujeto acusado de violación agravada en Montero. Un juez de Montero determinó dar 20 años de cárcel para Marcelo Paravicini por el delito de violación agravada a una mujer de 29 años de edad, con discapacidades especiales. Ha convalidado la autoría del imputado en el delito que se ha imputado con relación al delito de violación agravada. En consecuencia, habiendo llegado a un acuerdo del Ministerio Público con el diputado y su abogado defensor, él se ha sometido a una salida alternativa de procedimiento abreviado y se le ha condenado a una pena privativa de libertad de 20 años de cárcel, los cuales van a ser cumplidos en el centro de sector de la ciudad de Montero. El hombre de 27 años fue sorprendido ultrajando sexualmente a la mujer en una casa abandonada en la ciudad de Montero. Esta persona fue encontrada prácticamente en flagrancia cometiendo el hecho, tomando en cuenta que en el barrio donde sucedieron los hechos, esta casa prácticamente era despechada y deshabitada. Vecinos del lugar sorprendieron al hombre cuando cometía el ultraje. Aprovechó la situación de calle de la víctima y tomando en cuenta que la víctima se encontraba por el lugar, introduce a la víctima al domicilio y procede a abusar sexualmente de la misma. Vecinos del lugar quedaron consternados por tal situación y pidieron a las autoridades, derriben la casa abandonada, ya que es un nido de malvivientes que se juntan para consumir bebidas alcohólicas y cometer sus fechorías.